FAMOSOS DE CERCA Sobre todo por el hermetismo con el que el actor se ha manejado todo este tiempo. Sin embargo, en medio de la ola de rumores que ha derivado de todo esto, él mismo tomó la decisión de romper el silencio para poder aclarar la situación de una vez por todas, confirmando así su rompimiento y explicando los motivos por los cuales él ha preferido mantenerse al margen de todos los comentarios. Y es que en un enlace transmitido para el programa Venga la Alegría, Thatcher confesó, Mi relación la terminé en junio del año pasado. Sí, se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, que fue una situación que estábamos planeando ella y yo, esto para dar una sorpresa en la boda religiosa. Pero eso fue como en abril más o menos del año pasado, y en junio decidimos terminar la relación por ambas partes. Además, él comentó que si no había dicho nada al respecto, simple y sencillamente fue por el respeto que tiene hacia las familias y todos los rumores que surgen a partir de estas situaciones. Ya saben, es típico que cuando alguien nos dice, ya terminé mi relación, empezamos a formularnos toda una historia que ni los mismos productores de Televisa y TV Azteca se imaginarían. Por supuesto, para despejar cualquier tipo de dudas, Mark se sinceró acerca de los motivos específicos que dieron pie a su rompimiento con Cynthia, una determinación que fue tomada por ambos. En la misma entrevista, él mencionó, después en junio-julio, en el proyecto de Operación Pacífico, porque obviamente le ayudamos a ella a que entrara a Operación Pacífico, para que después pudiera desenvolverse como actriz, pues en ese momento empezamos a trabajar, y empezaron a haber diferencias irreconciliables, las cuales llegamos a hablar en algún momento, y dijimos que terminaríamos la relación. Y ya fue cuando en junio-julio del año pasado se terminó todo. Durante la charla, Mark también abordó otro punto bastante importante, y por el cual ha preferido guardar silencio. Acerca de esto, él mencionó, nunca he mencionado este tipo de cosas, y no lo voy a hacer en este instante, precisamente porque todo lleva un proceso legal, que bueno, lamentablemente el México es muy lento, muy laborioso, y atravesando por una cosa tan importante por la cual, México y el mundo está atravesando, que es esto de este malestar, creo que eso es algo en lo cual nos deberíamos enfocar más. Finalmente, Thatcher expresó su postura, ante los rumores que lo han perseguido a lo largo de estos meses, manifestando su molestia, y asegurando que él no se va a quedar de brazos cruzados. Acerca de esto, él afirmó, yo no puedo controlar lo que los demás hagan, yo no puedo controlar lo que los demás digan, pero sí te puedo decir una cosa, que lo que se está diciendo de mí, es una segunda ocasión, es una mentira, y ya sé, está muy mal infundada, y ya se están tomando las medidas necesarias, porque no se vale. Si hay algo a lo que yo más respeto en este mundo, es a las mujeres, porque yo tengo una mamá que me enseñó a hacer eso, y es que muchísimas versiones afirman que Mark Thatcher, le fue infiel a su esposa, y esto provocó su separación. Es por eso que él afirmó que habrá consecuencias legales, para quienes han desatado rumores sobre él. Pero a ver, algo aquí sí está bastante raro, hace aproximadamente uno o dos meses, ya se había dado la noticia de que Mark Thatcher estaba en pleno divorcio, y que ya había sido visto con una nueva novia, quien tenía la edad y la fortuna de ser toda una sugar mommy. Se trataba de la colombiana, María Catalina Posada, con quien estuvo en su momento paseando por Cartagena, junto con él y un grupo de amigos. Y es que el conductor Ariel Osorio, del programa Lo Sé Todo, había asegurado que en ese momento la habían pasado súper bien, de lo lindo en Cartagena, que ellos estaban muy contentos, muy felices, y que había encontrado el amor, y que ojalá sea duradero. En este programa se compartieron los videos, de Mark Thatcher acompañado de María Catalina. Y es que en enero de este año, había salido el rumor de que Mark Thatcher, le había sido infiel a su esposa, con una de sus propias amigas. Como ya lo habíamos comentado en un video pasado, la actriz colombiana, Magida Issa. Después fue cuando comentamos, que Mark también había tenido un amorío, con Paola Paulín. Y que esa, y una de sus muchas más infidelidades, además del mal carácter del actor, fue cuando ya definitivamente terminaron la relación. Pero hasta ahora es cuando él nos está confirmando, que fue en junio o julio del año pasado. La verdad es que las fechas como que no concuerdan. Pero al final el resultado es, que Mark Thatcher y Cynthia Lesko, se están separando y ya. Ojalá que ahora Cynthia nos dé su versión de los hechos, y nos cuente un poquito más acerca de esta separación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que haya estado bien que Mark Thatcher, haya dado su versión de los hechos? O mejor se hubiera quedado calladito. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días, para mantenerte siempre bien informado, y bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.